Pasemos revista a otra institución fundamental, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, que ahora ha involucrado en un proceso disciplinario medio absurdo a los fiscales más importantes en el equipo Lava Jato, por declarar a la prensa. O sea, por declarar a la prensa, los van a anular, los van a sacar del proceso anticorrupción más importante en el Perú en este siglo, o en los últimos dos siglos, no sé. ¿Tu opinión? Mi opinión, nuevamente reafirma la tesis, lo que se busca es debilitar a los sistemas judiciales, a las instituciones judiciales, para lograr la impunidad. En este caso, la Fiscalía se organizó, se generó las Fiscalías Especializadas, ahí estaba el señor Barba, ¿cómo? Vela Barba y José Domingo Pérez. Muy bien, el hecho de que un fiscal, que por cierto no es un juez, un fiscal es un abogado de parte, es el abogado que defiende a una parte en el proceso, que defiende los intereses públicos, que defiende los intereses nuestros, de la sociedad. Entonces, cuando un fiscal expresa, informa, opina, no ese es un argumento que pueda ser justificado para ser retirado. Hay que recordar que todos nos movemos en un modelo democrático, y el modelo democrático exige de sus autoridades transparencia y exige también publicidad. El ciudadano tiene el derecho a ser informado cómo va en los avances de la investigación, para determinar que el ilícito que se ha generado, que es de interés común, de interés colectivo, de interés general, realmente se esté investigando, ¿no? Otra cosa es hasta dónde yo debo informar, ¿no? Como fiscal no voy a revelar mis fuentes, tengo que mantener lo que se llama la reserva del caso, pero sí por lo menos dar informaciones generales que la ciudadanía por lo menos sepa cómo va actuando el Ministerio Público. A mí me parece de lo más coherente lo que hace el Ministerio Público informar, ¿no? Noticiar a los ciudadanos, ¿no? Por lo menos con las ideas básicas de cómo va el avance de la investigación. Y por eso no puede ser, pues, separado. Nuevamente vamos en la lógica de la dictadura para lograr impunidad a la clase política sometida a procesos judiciales.